cuando un juego sale en 2 diferentes consolas, en la actualidad los cambios son más estéticos o de rendimiento, pero al final son el mismo juego, pero en ocasiones un mismo juego es completamente diferente, lo que puede traer una serie de comentarios enfocados a cual es mejor, y si a eso le sumamos la rivalidad entre 2 de las más grandes consolas de la historia, en su momento sirvió como gran comparativo para definir cual era la mejor y uno de esos juegos fue aladín, mientras que en la sega genesis o mega drive fue producida por virgen, en el super nintendo fue capcom el que nos trajo esta entrega, aprovechando su relación con disney, el cual ya había hecho juegos muy buenos y por el otro lado había publicado gran parte de sus juegos en la consola de nintendo, convirtiéndose en uno de sus pilares más importantes y aparentando una exclusividad entre ambos, por lo que en esta ocasión veremos aladín para el super nintendo. el juego fue desarrollado y publicado por capcom, pero su creación viene de una de las cabezas más importantes, shinji mikami, el cual salió en 1993 para el super nintendo, posterior se lanzó un remake basado enteramente en este juego para el gameboy advance, el cual está basada en la película del mismo nombre producida y estrenada por disney en 1902. el juego es un plataformero que se basó en la trama del film, pero se tomó algunas libertades, sobre todo en la creación de niveles, esto se puede deber a que disney no quería que el mismo juego compitiera con la animación, para que fuera un complemento e incentivar a que uno al otro se promovieran, debido a que ambos se estrenaron en tan solo un año de diferencia. la historia comienza con jafar en el desierto e invocando la cueva de las maravillas, donde está en búsqueda del objeto más valioso, pero falla al mandar al recolector equivocado, matándolo y pidiendo el verdadero diamante en bruto, investigando resulta que este es aladín, un mendigo de las calles de agrava y es en este punto donde el menesteroso cambio su vida, pero en el proceso paso por muchas cosas que lo pudieron matar. en este título usaremos de forma exclusiva aladín, el cual podrá brincar, caer encima de los enemigos, lanzar manzanas, colgarse y escalar, de hecho este personaje no hace mucho, pero llega a ser disfrutable el avanzar, además cuando encuentras una tela, podrás usarla como paracaídas y alcanzar cosas más lejanas. los niveles están estructurados de una forma sencilla, esquivarás obstáculos, desplazándote de forma lateral y vertical cuando lo requieras, en algunos lugares tendremos que activar un switch jalando una cuerda, algunas superficies se caerán, aladín podrá voltear vasijas y abrir cofres, solo brincando en ellas, con esto obtendrás lo que tiene en su interior. nos defenderemos de 2 formas, arrojaremos manzanas, estas impactarán provocando un aturdimiento a algunos enemigos, esto te permite caerles encima para acabar con ellos, uno debe de saber cuando lanzar una manzana, ya que tenemos un número limitado de disparos, pero hay por todos lados. contaremos con 3 corazones, que representan nuestra vida, si somos atacados perderemos una y podrá ser rellenado cuando encontremos comida, además podremos obtener una mayor cantidad de corazones al encontrarlos en el nivel, o ganándolos en el bonus, una cosa a tomar en cuenta, es que contamos con vidas y poseemos continues. para entrar al bonus tienes que encontrar un escarabajo dorado oculto en un cofre, que saldrá y dará vueltas mientras vuela, avanzando más y dificultando su captura, hasta desaparecer, al agarrarlo y finalizar el nivel, entraremos en la rueda de la fortuna con el genio, aquí podremos ganar vidas, corazones y continues, es un tanto de suerte, pero hay forma de buscar el resultado que te convenga. en el nivel hay varias gemas, estas se acumulan y llegan al número mágico, o sea 100 y nos darán una vida, también hay unas gemas de color rojo, estas se acumulan ya que en cada mundo son limitadas, pero lo único que provocan es una alteración en el mensaje final del juego. los niveles se dividen en acciones o actos, y al final verás las gemas rojas que hayas recolectado en conjunto de una contraseña, hay 2 niveles que cambian la mecánica del juego, donde volaremos con la alfombra, el primero tendremos que huir de la lava, cualquier error provocará la muerte instantánea, mientras que en el segundo es un nivel de recolección, aquí no perderás por más mal que lo hagas, se agregaron 2 niveles exclusivos, son interesantes sobre todo el del genio, pero carece de importancia argumental, la música acompaña muy bien los niveles, siendo las canciones de su homónimo taquillero pero adaptada, si te gusta seguro las reconocerás y cantarás. el juego es corto, pero si lo deseas puedes continuar por medio de un password que te dan después de cada nivel. los enemigos son muy repetitivos y muy limitados, algunos son personajes del film, estos tienen acciones y ataques decentes, pero otros son cliches como los murciélagos, el cual es el enemigo que más abunda, carecen de algún patrón y solo vuelan sin rumbo, mientras que la ausencia de jefes deja mucho que desear, los que hay son fáciles y sus patrones muy sencillos, y este apartado del juego es mediocre, sobre todo si lo comparamos con otros juegos de la coalición disney capcom, son escasos y carecen de imaginación. el juego se puede jugar, pero tiene algunos problemas, uno es que es imposible cambiar de dirección cuando te cuelgas como columpio, lo que provoca una muerte innecesaria, pero el principal es una carencia de respeto a su trabajo, por lo general los juegos de capcom con disney eran muy creativos, inventaban cuando no había elementos, pero en este falto ver esa chispa, si fuera otra compañía el juego no hubiera resaltado, pero lo hizo por el calibre de la empresa. el juego no es malo, tiene momentos divertidos, pero sus complicaciones aparecen al compararlo, una cosa inevitable con la versión de sega genesis o mega drive, la cual está más apegada al film, desde sus enemigos hasta los movimientos que puede efectuar nuestro personaje, eso es aladdin para el super nintendo. espero el video haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gusta el canal, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasarte por mi canal city animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal, espero les guste. muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo hasta luego.